La ganadora de la última generación de la academia es Dalú. Al parecer ella se está enfrentando a su ex director y hoy representante. Además se enfrenta a un conductor de dicho programa. Iniciamos. Hola faranduleros, ¿cómo están? Vamos con la información del espectáculo y bueno, hemos venido dando seguimiento a esta situación que parece ser severa y complicando con Dalú. Dalú es quien ganó esta más reciente generación de academia y desde el principio se ha hablado de que tiene conflictos con televisión azteca pero en específico con Héctor Martínez y ustedes dirán ¡Alexis, no tienes Héctor Martínez! El director, el director, recordemos que es el director pero que además fue director de la academia y se convierte en representante de los ganadores de esta generación, al menos así lo plantearon. Ahora hay un enfrentamiento entre Dalú y William Valdés. William Valdés es uno de los co-conductores del programa de la academia y ha venido haciendo algunas entrevistas con algunos de los compañeros de Dalú. Casualmente no hace entrevista a Dalú. Y entonces tú uno se empieza a preguntar ¿hay problema? ¿hay conflicto? Y esto fue lo que él dijo en un en vivo en Instagram. Y es, siempre terminamos hablando de la misma persona pero bueno, pues mucha gente me está pidiendo un live con Dalú y desafortunadamente por razones que yo desconozco pues me han dicho que no se puede hacer un live con ella no sé cuál sea el problema o lo que esté pasando y la verdad no me importa pero sí, hay mucha gente tirando hate por eso y por unos comentarios y tú sabes que yo soy una persona que tengo mis opiniones y pues como tú tienes opiniones y como cada quinta de tus opiniones pero la gente en casa creo que es importante que respeten la opinión de cada uno porque a ti no te fue nada bien en redes sociales por todo este pedo que se formó y todo lo que pasó pero lo vuelvo a decir es el proceso de cada quien lo que pasa aquí es que estamos y tú más estás en el ojo del huracán todo el mundo te estaba viendo te convertiste en protagonista de ese problema que pues es algo súper natural algo normal que pasa entre gente normal pero como trabajamos en la televisión pues somos anormales para ellos y no lo ven bien después de que él comentara esto pues donde realmente se refiere de manera bastante despectiva a Dalú hay que decirlo pues Dalú no se quedó callada Dalú publicó Dalú publicó un tuit que dice si alguien siempre ha soñado con cantar pero no da el ancho ¿a qué debería dedicarse? ¡Tuitazo! bueno este mensaje es con la intención de atacar a William Valdés porque William Valdés ha intentado cantar pero pues por ejemplo creo que iba a ser un un medley con los académicos al final de cuentas no lo sacaron al aire ¿quién sabe qué pasó? total de que William Valdés no se quedó callado en el Twitter y escribió también ¡cosita! luego puso por lo menos yo digo nombre y apellido no ando con indirectas en Twitter y al que y al que le quedó la camisa que se la ponga ¿cómo te dicen? la de las mil máscaras eso fue lo que le dijo y empieza y empezaron obviamente sus fans los fans de de Dalú empezaron los fans de Dalú a reclamarle a William y a decirle ¡cállate! o sea ¿tú qué opinas? o cállate tú no tienes talento bla 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 lo que sí es que se confirma a través de estos tuits que existen problemas ahora hay algo también importante en todo este tema y es también de Dalú Dalú publicó un mensaje reciente en donde afirma que ya está viviendo en la Ciudad de México dice estoy limpiando mi nuevo lugar aquí en Ciudad de México sin muebles sin recuerdos pero con lo único que en realidad importa mi familia y mis sueños ahí nos dice Dalú que radicará en la Ciudad de México seguramente para buscar posicionar su carrera como cantante porque si alguien canta y si alguien compone bien esa se llama Dalú ¿qué opinas de este enfrentamiento? yo pienso yo pienso que William Valdés está perdiendo un poco objetividad porque al final de cuentas pues yo entiendo que a lo mejor él quiere defender al director o quiere defender el proyecto de la academia porque todavía está en Televisión Azteca trabajando pero no te debes de apasionar tanto defendiendo a una televisora como le está pasando a William Valdés porque luego los dos colones son fuertes a William Valdés 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 Gracias por ver el video.